hola amigos de youtube y de facebook que transita y como les guau 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 bueno pues en esta ocasión en esta ocasión les presentamos un corrido muy facilito muy bonito que se llama el dólar doblado la cantan varios artistas incluyendo a sergio vega los huracanes aquí vamos a ver al estilo de los huracanes está súper 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 sencillita cupas va a estar en la acordeón de de mí en el tono de la esta canción me la pidió mi compita ricardo ricardo pérez gracias ahí por los centavos mi compa ahí me estoy echando cerveza sato chalu chalu chita todos los que tienen acordeón de 31 botones todavía no corran estos últimos tres ni los vamos a utilizar si lo quieren en tono de sol en la acordeón de sol me avisan ok bueno vamos a al terminar la explicación al terminar el tutorial vamos a darles saludos a todos los que comentaron en el vídeo anterior ok bueno la acordeón de mi tono de la a la mayor o la natural bueno empezamos vamos a lo bonito igualita la canción dice más o menos a la de acá a esta súper sencilla está esa es la introducción y también va a ser la melodía central un súper facilita compas ok bueno empezamos así e e e e e e y y e e ok estamos haciendo las textas para que se haga más original así me la pide mi compa e y una vez más e 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 Ok Ok Una vez más. ¿A poco no se hace súper fácil el compás? Última vez. Desde aquí. Entonces, ya se oiga más o menos así. Luego. Ok, entonces. Ahí empieza. Una truca americana. Con placas de colorado. En ella Carlos viajaba. Eli Ponchito Alvarado. Y a la ciudad de Hermosillo. Ahí lleva el adorno de segunda. Sencillísimo. Cuando dice. Y a la ciudad de Hermosillo. Es el único adorno de primera que lleva. Ok. Adorno de segunda. Perdón. Ok. Al hipódromo llegaron. Y luego cuando ya dice. Al hipódromo llegaron. De hace este. Si se dieron. Si son truchas. Se van a dar cuenta. Que fue parte de la introducción. Así es que ya lo vimos. Pero vamos a ver. Solamente una vez más. Para que vean que es cierto. Ok. Y así toda la canción. Se la va a llevar. En la melodía central. Es igual que en la introducción. Ok. Aquí avanzamos. En las siguientes estrofas. Se la sigue llevando igual. Este es el adorno de segunda. Ok. Y el adorno de primera. Y para terminarla. Terminamos así. Perdón. Ok. De aquí. Perdón. Vamos afuera. Vamos afuera. Ahí si quieren terminar con 212. Mejor. Y luego así. Fue todo lo que lleva. Compas. Ahí quedó la canción. El dólar doblado. Al estilo de los. Los huracanes del norte. Vamos a mandar saludos. Entonces a. A Panda. J.D.M. Saludos a Panda. J.D.M. Para Giovanni Acordeón. Para Cruz Fernando. Lía Alonso. Para Moisés Mendoza. Allá de San Luis Potosí. Xilitla. Dice así. Xilitla. O Xilitla. Algo así. Ahí si quieren saludos. Pongan su nombre. Y donde están. Para mandarle saludos hasta allá. Para José Estrada. Desde Denver. Xalucita mi compa. También para. Iván Ponce Muñoz. Papá. Para Daniel. Anuar Márquez. Hasta Monterrey. Para Gael Uresti. Saludos. Omar Velásquez. Siempre pendientes. Saludote mi compa. El Tirante Esteve. Hasta Phoenix Arizona. Saludos. Para. Desastres Band Oficial. Algo así. Desastres Band. O tres band oficial. Algo así. Saludos hasta California. Aquí está mismo en California. Saludos mi compa. Desastres. Oh. Desastres Band. Desastres Band. Oficial. Ahí está. Para Desastre. Si lo escribes medio raro. Para Juan León. Aquí mismo en Ontario, California. Saludos mi compa. Para Roel Antonio Acuña Delgado. Saludos mi compa. También para Luis Alejandro. Para mi compita Juan Josué. Ah. No falta mi compita. Saludote mi compa. Para. Mi compita Sebastián Espinosa. También para Brian Montufar Galarza. Ahí sigue mi compita. Muchas gracias por el apoyo. Para. Kenneth Guardiola. Saludos. También para Heriberto Samarripa. Hasta Houston. Saludos mi compa. Ángel Martínez. Saludos. Carlos Vega. Luis J. J. H. K. K. L. Algo así. Hasta Chile. Vamos. Saludos mi compa. Para César Jara. Para. Para. Para Adrián Páez. Para. José Ángel Loera. Giovanni Acordeón. Saludos mi compa. Para Eduardo Medel. Filiberto Bravo. Para. Hasta. Hasta en Rialto, California. Mi compita. Filiberto Bravo. Para. Para Halcón de la Sierra. Saludan. Saludos mi compa. También para. Luis David. Para. Awitz. Tonatiuh. Mendoza. Rosa. Saludos mi compa. Para. Dani Murguía. Jaciel Bojorquez. Juan Hernández. Elia Espinosa. Dos veces. Hasta. Mano dice. Para Tony. Dice. Saludos de Lori K. Lori California. De ser. También para H.M. Para Andrew Gamer. Juan Pablo Muñoz Esqueda. Juan Pablo Muñoz Esqueda. Edgar Soriano. Raúl Morales. Geu Nolasco. Mario Ramírez. Hasta Acapulco. Guerrero. Salud. Saludos a mi compa. Mario Ramírez. Hasta Acapulco. Guerrero. Para Pablo Vázquez. Para Chinini. Para. Alondra. Para Juanito Rosales. Moisés Mendoza. Acordeonista de Corazón. Sergio Pérez. Ah. Saludotes a mi compita. Acordeonista de Corazón. De Corazón. Sergio Pérez. Visiten su canal. Tiene varios instruccionales. También. De acordeón. Para Leonel Cortés. Para José Ángel. Y. Fue todo. Bueno. Ahora nos vemos con paz. Hasta en el siguiente video. Y hasta la bye bye.